¡Entra allá adentro! ¿Crees que alguien escuchó? ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién anda ahí? ¡Hello, loco Joe! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabía que había escuchado algo! ¿Acapaste ese tiburón? Encerrado y atrapado, Joe. ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡Sí! ¡Ya empezó mi programa! ¡A salvo! ¡Por ahora! ¿Qué cosa? ¿Una cama? ¡Ah, eso es! Sí, estoy en el cielo. ¡Re que pachon tona! ¡Te adoro, comadre! ¡Lenny! 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 ¡Ya basta! Entonces tú quieres ser mi amigo. Bueno, pero tenemos que poner unas reglas. ¡Regla número uno! Nada de... ...reque... ...pachón... ...o lo que sea que haya sido. Entendido. ¿Otra cosa? ¡Regla número dos! Y esta es la más importante de todas. En caso de que te dé hambre un día de estos... Descuida, no me comeré a nadie. Si es que no lo has notado, soy diferente a los otros tiburones. Digámoslo así, déjémoslo así. Buenas noches. Define diferente. Te reirás. No me voy a reír. Ah, eso dices ahora. Y cuando lo sepas, te reirás. Lenny, te doy mi palabra. Está bien. Te lo diré. Soy... Soy vegetariano.